El tercer protagonista a nombre propio del día que hemos comentado al inicio del programa es el de Manolo Sanlúcar porque es la persona a la que se va a homenajear o se va a centrar esta nueva edición del Festival Internacional de Guitarra de Jerez. Es la tercera edición, va a comenzar ya a partir de mañana en la Guarida del Ángel con algunas actuaciones y el espectáculo Culmen va a tener lugar este viernes en el Teatro de la Marta porque Mercedes Ruiz y Santiago Lara, que además es el director artístico, van a poner sobre las tablas del Coliseo de Zano el espectáculo Tauromagia. Para hablarnos de todo este festival nos acompaña ya su organizador, Mario González. De la Guarida del Ángel, corazón de este Festival Internacional de Guitarra que tiene tres años. Mario, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Ana. Buenos días. Bueno, pues ya estamos en la tercera edición, ¿quién lo diría, no? Pues sí, increíble. Bueno, y podría ser la cuarta si no hubiese sido por ese varón de... De hecho, yo recuerdo que en la primera edición del Festival Internacional de Guitarra estuvimos hablando de él, porque estábamos comentándolo antes de entrar en directo, en la caseta de Feria. En una entrevista en Feria hablábamos de ese proyecto que nacía allá por el año 2019. Así es. Y que, bueno, pues tres años después estamos hablando de él. Pues sí, la verdad que, bueno, un proyecto muy bonito que emprendimos Santiago, Lara y yo con, bueno, pues con la ilusión y con el propósito de que en el futuro Jerez tuviera, pues eso, un gran festival de guitarra flamenca, porque, bueno, los que hemos tenido la suerte de ser contemporáneos de esta generación de oro, de la guitarra, y hay que decirlo, ¿no? Jerez ha tenido grandísimos guitarristas siempre, ¿no? Jerez en el flamenco, tierra de cante y de guitarra. Sí. Y esos grandes maestros, pues han dado sus frutos. Y, bueno, tenemos, pues, no sé, yo diría que 20 maestros jóvenes hoy día en activo, en escenario de todo el mundo. Muy cotizados por artistas, tanto de baile como de cante. Muy valorados. Y, bueno, era el momento. Era el momento de que naciese este Festival Internacional de Guitarra Flamenca. Bueno, y este año se le pone el foco a uno de los grandes ilustres de la guitarra de nuestra provincia, como es Manolo Sanlúcar, ¿no? Al que se va a homenajear. Pues sí, y dices bienvenida también pensando en eso, ¿no? En nuestra provincia, en Cádiz, cuántos artistas, ¿no? De Paco, ¿no? Y Manolo, pues, bueno, es, yo diría, ya no como guitarrista, sino como compositor, como creador, es un genio de la música. En 100 kilómetros tenemos a Paco de Lucía, a Manolo Sanlúcar, Paco Cepero, y, bueno, qué grandes alegrías, ¿no? Y qué grandes momentos han provocado estos tres guitarristas, ¿no? Pues sí, ¿no? Y en el flamenco en general. Y en esta ocasión, pues, bueno, hemos querido reconocer, ¿no? Esa aportación a la música, ya no digo solamente a la guitarra, a la música en general, al flamenco, ¿no? Con, bueno, pues, con este homenaje a Manolo Sanlúcar, que, bueno, el hombre no atraviesa un buen momento de salud, pero, bueno, todavía... Tenía que haber celebrado en septiembre, ¿no?, del año pasado, pero por motivos de salud de él, del artista, se tuvo que aplazar a Abra. Se aplazó y, bueno, ahora mismo, pues, sigue, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia y nuestra gratitud, ¿no?, por aceptar este reconocimiento y que, bueno, que espero que, por lo menos, algunos de los miembros de la familia, pues, nos acompañen seguro ese día. Se le hará un detalle también en el teatro para el maestro y sé que el jueves, el día justo antes de la gala, pues, va a sufrir una intervención que, por lo visto, bueno, pues, estaban esperando desde hacía mucho tiempo y parece, bueno, que está todo bien y que de ahí, pues, va a haber una mejoría. Esperemos que sí. O sea, él, como tal, presencialmente no va a estar en el teatro Villa Marta. Le interviene el jueves antes, o sea, un día antes. Pero, bueno, por lo menos alguna representación de la familia habrá. De hecho, el acto principal es el viernes, a partir de las ocho y media de la tarde en el teatro Villa Marta. Santiago Lara, director artístico de este festival, junto con Mercedes Ruiz, van a poner sobre el escenario la Euromagia, que es una de las composiciones de Manuel Sanlúcar, ¿no? Pues, sí, te cuento para que no se nos olvide nada. Y, bueno, y disculpo a Santiago y a Mercedes porque están justo ahora, están en el teatro ensayando. Hoy tienen de 10 a 3 de la tarde y mañana igual ensayo general. Que no paran, ha sido regresar de la pandemia y están, que no paran ni un instante porque tienen un proyecto detrás de otro, lo cual nos alegra muchísimo. Sí, sí. Mira, pues, te cuento. Como bien has dicho, el jueves día 5. Sí, mañana. Mañana. Mañana ya 5. En la guarida del Ángel a las 9 de la noche, pues, vamos a hacer también dos recitales de guitarra con un guitarrista de Huelva, Manuel de la Luz, que, bueno, que ya a pesar de su juventud, pues, tiene una grandísima trayectoria acompañando a artistas de primerísimo nivel. Y después también hemos hecho un guiño dentro del mundo de la guitarra a la mujer, ¿no? Y hemos querido que sea Alba Esper, una artista así más joven, pero no por eso con menos talento y con menos reconocimiento. Alba, a pesar de su juventud, ya ha recibido muchísimos premios y está, bueno, pues, haciendo muchísimos recitales solistas y acompañando también a artistas importantes. Esa cita será mañana jueves a las 9 en la guarida del Ángel y el gran día, el viernes, día 6, a las 8 y media, pues, será la gala en el Teatro Villa Marta, que va a constar de dos partes. Primero, pues, estará también un buen amigo de Manolo Sanlúcar, Manuel Martín Martín, crítico. Presentando el acto. Presentando el acto, que, bueno, también desde aquí le doy las gracias porque sé que el hombre andaba regular de salud, viene de viaje de otro sitio, se va corriendo para trabajar, pero, bueno, desde el momento que hablé con él, pues, me dijo que sí. Dice, Mario, estoy a tope, pero quiero estar porque Manolo es un gran amigo y quiero participar en este homenaje. Así que seguro que ha dado una presentación muy emotiva y, bueno, y de muchísimo nivel. De hecho, bueno, dice yo, Tauro Magia lo he visto, no sé, en París, lo he visto en España en varios teatros. La conozco muy bien la obra y creo que, bueno, es de los grandes, ¿no? Sí. Que dentro de la música, te digo, no solo en el flamenco, de esa obra de Manolo. Y quiero destacar que la gala tiene dos partes. Una primera parte que se llama Herencia Viva y es un poco, pues, bueno, haciéndole ese reconocimiento a esa labor como maestro de Manolo Sanlúcar. Y estarán guitarristas como Juan Carlos Romero, Manolo Franco, Niño de Pura, José Quevedo Bolita y David Carmona. Y en la percusión Paquito González. Y, bueno, ahí es nada. También, bueno, aquí todo son agradecimientos, agradecer a estos artistas que estuvieran porque, bueno, esto tú sabes cómo hacemos. Este año hemos tenido la ayuda de Fundarte, cendiéndonos el teatro y colaborando también con nosotros para que esto fuese posible. Porque si no, bueno, este elenco artístico a ese nivel, pues, sería prácticamente imposible, económicamente, de tenerlo. Así que tendremos una primera parte que la hemos titulado Herencia Viva, con estos maestros de la guitarra y alumnos de Manolo Sanlúcar. De Manolo Sanlúcar, claro. Es el legado que ha dejado. Exactamente. O sea, que deja, que deja, ¿no? Que deja y que, bueno, podemos disfrutarlo. Así es. Y la segunda parte, pues, como anunciamos al principio de nuestra entrevista, Tauro Magia. Que, bueno, nada más y nada menos que con la compañía de Mercedes Ruiz. Que, además de, yo siempre lo digo, de una grandísima persona, tú la conoces, humilde, súper profesional, no se puede ser más seria ya y como bailar. Es una granda, innovadora, talentosa. Totalmente. Hacen un tándem perfecto, Santiago y ella. Sí, es verdad. Y, claro, el resultado, pues, luego se ve. Se ve en el escenario. Y se reconoce. Así que, bueno, pues, nada, desde aquí invitar a todos. Las entradas están a la venta. Las de La Guardia del Ángel en la página web de La Guardia del Ángel, laguardiadelangel.es. Y las entradas para el teatro, pues, están a la venta en la propia taquilla del teatro y en tiquentradas.com. Se pueden adquirir ahí y, bueno, poder disfrutar del arte de Margo Sanlúcar, de su legado, de los jóvenes artistas que nacen de su mano directamente. Y, bueno, y ya después esa transformación, esa coreografía que han realizado tanto Mercedes como Santiago para Tauromagia. Con lo cual la calidad sobre el teatro y de Marta se sigue manteniendo todo el año. Lo comentábamos con Santiago que es un evento único, o sea, esto no se va a volver a repetir y, por esto, pues, bueno, invito a todos los aficionados al flamenco, no solo a la guitarra, sino al flamenco, que no se lo pierdan porque es una oportunidad única para todos los herezanos y para todos los de nuestra provincia y alrededores que puedan venir a verlo. Bueno, pues, ahí hacemos esa invitación, animar a la gente a que disfrute de, pues, eso, de este trabajo único que se va a poder disfrutar este viernes en el Teatro Villa Marta. Y, previamente, mañana jueves, a partir de las nueve de la noche, en la Guardia del Ángel, Manuel de la Luz y Alba Esper estarán también realizando ese homenaje dentro de este tercer festival internacional de guitarra de Jerez. Y, bueno, y a partir de las ocho y media en el Teatro Villa Marta el viernes. Mario, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros, siempre. Nos vemos en feria. Nos vemos, por favor. Nos vemos en tres días, nos vemos. Qué gana. Y nos cuentas qué tal ha ido el segundo festival. Muy bien. El segundo, no, el tercer festival internacional de guitarra. Muchísimas gracias. A ti, Ana, siempre. Nos vamos a Policidad, a la vuelta regresamos enseguida para hablar con la Policía Nacional de nuestra ciudad, en concreto con el Departamento o con la Delegación de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, porque han iniciado una nueva campaña a través de concurso para menores de edad, para alumnos de quinto y sexto de primaria, para ver si realmente conocen los riesgos que tiene Internet. Vamos a hablar con su portavoz en unos instantes. A la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!